Muy buenas a todos, aquí Krustas con K mayúscula. En un nuevo vídeo de opinión, lo voy a catalogar de opinión, porque de momento no tengo ninguna otra sección que sea hablando o algo así, ¿no?, de storytelling. Entonces lo voy a catalogar de opinión, pero realmente no es opinión al uso, es simplemente hablando, ¿no?, contando mi experiencia en lo que ayer fue algo muy bonito y que tuve la oportunidad de participar, y es que, bueno, como ponen el título, ya habréis visto la miniatura, yo ayer en Monday Night Raw, en el episodio del 6 de octubre, creo que fue ayer, fui parte del público del WWE Thunderdome. Sí, y guau, ¿no?, es como súper especial y realmente es algo que, a lo mejor no es una experiencia que un live show, ¿no?, que se te va a quedar grabado, ¿no?, en tu memoria, o con un pay-per-view, o un subsemanal, ¿no?, en el que tú estás sentado, ¿no?, pero aún así es una experiencia muy bonita y de la que me gustaría hablar a mí, ¿no?, ya vais a ver más adelante que no me quede toda la noche ni nada, y además que el show tampoco tuvo nada destacable, salvo dos o tres cosas. Y bueno, como ya he dicho, fui parte del Thunderdome ayer en Raw, y de hecho, para que me quiera buscar, se me puede ver en un vídeo, y estoy bastante a la vista, o sea, salgo en el vídeo de YouTube de WWE, en el que Naya Jax le hace un someone drop a Lana sobre la mesa de comentarios, ahí se me puede ver un poquito en diagonal, ¿no?, según está la cámara, estoy enfrente, con dos cinturones aquí, el campeonato mundial y el intercontinental, el antiguo intercontinental, y estoy ahí como haciendo, guau, no sé qué, ¿no?, porque se lo voy a contar ahora también, que había que exagerar mucho en las reacciones y tal, y salgo ahí, a ver si conseguís verme, la verdad es que he sacado alguna capturilla y tal de eso, pero vamos, que yo el vídeo se lo tengo guardado porque sé que yo salgo ahí, y bueno, básicamente, para entrar al Thunderdome es difícil, o sea, por eso yo también estoy contento y orgulloso de ello, porque entrar es bastante difícil, o sea, estamos hablando de que o eres rápido o te quedas sin la entrada, por así decirlo, ¿no?, y es que, bueno, básicamente, para entrar al Thunderdome, lo que tienes que hacer es, en Instagram, en Twitter creo que también, y en alguna otra página de WWE suben, bueno, una foto o un tuit o algo así en el que dicen que ya está disponible, ¿no?, para registrarte en el Thunderdome de SmackDown, de Raw, ahora creo que de NXT también, de Pay Per Views, etc., ¿no? Y entonces tú te tienes que meter ahí rápido, nada más te lo publiquen, tú te tienes que meter, porque yo, digo, he intentado meterme cuando ha pasado media hora de esa publicación, una hora, veinte minutos, y no he entrado, y entrar en este Raw a la publicación de cinco minutos del Twitter, en mi caso fue una foto de Instagram, pero también puede ser Twitter, o sea, que yo me metí a los cinco minutos de que lo publicaran, y mira que tengo notificado, ¿no?, lo de WWE, ¿no?, todas las publicaciones de fotos, historias, pero aún así hay que ser muy rápido, y yo, de verdad, que fue de casualidad que me metí en Instagram y lo vi, y dije, voy a probar, como suelo hacer siempre, y bueno, básicamente lo que tienes que hacer es que te redirigen a una página en la que tienes que poner tu nombre, apellido, correo electrónico, verificar el correo, y de ahí pasas a otra vez a poner tu nombre, apellido y correo, lo que te va a soler pasar normalmente, porque no vas a entrar en el Thunderdome a las primeras de cambio, es que te va a poner un mensaje, ¿no?, cuando pongas todos los datos de que ya se han agotado, ¿no?, las plazas, que lo intentes en el próximo show, etc., esto es lo que te va a pasar normalmente, porque hay que ser muy rápido, como ya digo, pero en el caso de que entres, como fue en mi caso, te van a mandar un mensaje de felicidades, has entrado en el Thunderdome, no sé qué, te hemos enviado un correo, tal. Yo, fijaros la cosa, y es que fue bastante gracioso, que yo lo hice con un correo, y puse mi nombre, tal, mi correo, y rellené todo, y no me ponía la típica pantalla de, lo siento, no estás en el Thunderdome, se me ha acabado plazas, sino que me ponía como que había entrado, pero me ponía un mensaje de, lo sentimos, o sea, me ponía, lo sentimos, no sé qué, has entrado en el Thunderdome, yo no sabía si había entrado o no, y no había mirado el correo, porque el correo tarda unos minutos en mandártelo, entonces dije, mira, yo no me quiero quedarse la oportunidad, entonces volví a meter mis datos, metí otro correo, y en ese sí que me puso que estaba adentro y tal, y luego, a los dos correos me llegaron dos invitaciones, o sea, tuve dos invitaciones para el Thunderdome, y de eso voy a hablar luego, porque también hay una historia bastante graciosa, y igual no estás contento, pero eso sí, eso no significa que tú vayas a entrar en el Thunderdome, quiero decir, te han dicho que sí, que tú vas a entrar en el Thunderdome, pero a lo mejor no entras, porque te mandan, el correo ese que te mandan, después de rellenar los datos y tal, te dicen, eso quiere decir que estoy en el Thunderdome y tal, y te responden básicamente, ya te enviaríamos el mismo día del show, un correo con la invitación, si es que estás, entonces con lo cual, claro, yo, como era Monday Night Raw, lo hice el viernes, creo, por eso digo, o sea, yo ya me voy aprendiendo las fechas y las horas cuando publican eso, porque ya no me quiero perder ningún show, y eso, dicen que te envían un correo el mismo día, claro, yo estaba súper contento diciendo, igual estoy en el Thunderdome, no sé qué, de hecho lo publiqué en mi Twitter, tal, y igual, no es súper contento, elegí a mi familia, y a lo mejor estoy en el episodio de Raw, tal, mi familia no sabe de qué va, pero lo sabe, aún así se alegran, que es lo mejor de todo, y, y nada, pasó el sábado, el domingo, y, y ya el propio lunes, ayer, eh, iba, fui a clase, tal, y no me enviaban el correo, a ninguno de los dos correos, ya sabéis que yo encima me registré con los dos, a los dos, me enviaron ese, ese correo, ¿no?, de que estás en el Thunderdome, pero a ninguno de los dos correos le enviaban la invitación, y yo estaba asustado diciendo, hostia, me he registrado con dos correos, que ya es raro, y no tengo, no me han enviado la invitación, ni nada, yo estaba súper asustado, ¿no?, no asustado de tener miedo, pero sí que, joder, me hace ilusión, me he registrado con dos cuentas, y, y nada, ¿no?, y me iba pasando la tarde, y yo ya me hice la idea de que no iba a estar, porque dije, a la hora que es, porque ya era por la tarde, noche, no me van a mandar el correo, dije, mejor, porque así puedo dormir más, ¿no?, porque para el que no lo sepa, yo estoy en clases, voy a la universidad, tal, y voy al turno de mañana, entonces, claro, yo entro a clase a las nueve, pero vivo a una hora de donde yo estudio, entonces, me tengo que levantar a las siete de la mañana, para siete, siete y media, para poder llegar a tiempo, ¿no?, entonces, claro, Rau acaba a las cuatro o cinco de la mañana, por ahí, más o menos, más cuatro que cinco, pero, sabes, es un esfuerzo que tienes que hacer, entonces, yo dije, mira, ese esfuerzo que me quito, puedo dormir más, puedo rendir mañana en clase, y todo eso, y no voy con la sobada, con la sobada, chicos, que eso también tiene tela, entonces, a las ocho de la tarde, ocho y media, me envían un correo, de que, aquí está tu invitación, para WWE Thunderdome, de Rau de esta noche, y yo, ahí va, estoy en el Thunderdome, no sé qué, qué locura, y de hecho, a mi otro correo, también me lo enviaron, con lo cual, tenía dos invitaciones, para el Thunderdome, y yo, mi intención, era reglársela, a alguien, porque dije, tengo dos entradas, para el Thunderdome, yo solo voy a necesitar una, por qué no dársela a alguien, y pensé en, bueno, en youtubers, que a lo mejor no conozco, o sea, yo no me llevo con ningún youtuber, ahora mismo, pero dije, oye, dársela a Congelatus, que siempre es una persona, que, que te responde, a los mensajes que le pongas, muy buen rollo, tal, dije, oye, a lo mejor a Congelatus, le envió y la quiere, a Jimmy Gaze, porque él no lo ve y tal, pero bueno, dije, Congelatus, un chico joven, más o menos tal, había pensado, yo qué sé, a lo mejor, a lo mejor, fallback, no, aunque no vaya a leer el mensaje, pero dije, igual fallback, quiere estar en el Thunderdome, o a cualquier otra persona, que a lo mejor en Twitter, digo, oye, alguien quiere un rap al Thunderdome, y yo le soparo sin problemas, porque yo ya tenía una, pero fui listo, y dije, voy a quedar con las dos, por si acaso, porque encima, era raro, porque en una invitación, tenía que el show empezaba, a las, ocho y media, hora de, no, de allí de Estados Unidos, o sea, que aquí en España, vendría a ser la una y media, de la mañana, y en la otra ponía que era a las dos menos cuarto, y entonces yo no sabía, entonces, dije, son dos entradas, horas distintas, qué raro, bueno, yo súper contento, estar en el Thunderdome, al final, tal, yo soy una persona, que me suelo acostar, a las doce de la noche, ni muy tarde, ni muy pronto, para dormir ocho horas, siete, tal, bueno, y, y la cosa es que, claro, ya hacer un esfuerzo, es difícil, o sea, yo suelo hacer esfuerzo, ¿no?, para ver pay-per-views, o sea, yo pay-per-view con Clash of Champions, SummerSlam, Hell in Asset cuando venga, y todos los pay-per-views, yo sí me los suelo ver de madrugada, y tal, pero sí que hay veces que, que oye, que no me apetece, al juego los veo en diferido, pero es así, lo que nunca veo, ni en directo, ni en diferido, son shows semanales, porque me parece que, para el tiempo que tienen, es un contenido bastante pobre, y las luchas son bastante, no voy a decir malas, pero sí que, no al nivel de una lucha correcta, como yo considero, porque suelen ser luchas cortas, y más, hay muchos anuncios comerciales, etcétera, entonces, yo sí había visto shows semanales, pero tampoco estoy muy familiarizado con ellos, y sí que me aburren bastante, pues llega la hora, ¿no?, de conectarse, yo me conecté a la una y media, y no estaba cansado, ¿no?, pero sí que, bueno, durante, cuando te vas metiendo, te mandan recomendaciones, ¿no?, o una serie de normas, aunque no es al uso, ¿no?, pero sí que te dicen, que tengas la cámara, ¿no?, que te vea a ti, que no puede haber más de una persona, que no puedes llevar, ni mostrar otros productos, de terceras empresas, y cosas así bastante obvias, y pues nada, entre las, a la una y media, y pondrá básicamente lo que está de miniatura del vídeo, que me lo hice básicamente, ¿no?, esperando a que abriera el Thunderdome, ¿no?, que es que, bueno, básicamente, te aparece una pantalla así, en rojo y azul, que te pone Thunderdome, estás dentro, no sé qué, ¿no?, y abajo tienes, o sea, lo que vendría a ser aquí abajo, tendrías tu webcam enfocándote a ti, pues nada, a la propia una y media de la mañana, porque yo me conecté a una y media, un poco antes, aparece un tío que te dice, enhorabuena, estás en el Thunderdome, a ver cómo te lo pasas, todo esto en inglés, también digo, vale, que no sepa inglés, igual tiene un problema, pero esto en inglés, a ver cómo te lo pasas y tal, y bueno, empezamos con el programa Mind Event, que yo no sabía qué se hacía antes de Raw, fue mi primera noticia, con un par de luchas, ¿no?, Billy Kay contra Peyton Royce, y una de Andrade contra Akira Tosawa, que bueno, básicamente, la función del tío ahí era, como en programas, no sé si habéis estado en programas de televisión, rollo de concursos, o cosas así, que siempre hay una persona que está enfrente del público, y le dice, anima, o abuchea, o lánzale pirotos al presentador, presentadora, etc., ¿no? Pues el tío tenía esa función, básicamente al principio te decía lo que podías hacer, lo que no podías hacer, te dice, queremos enfocarte a ti, no a la gente, cuanto más interactúes, más animes, más te enfades, y cosas así, más te vamos a enfocar, de ahí que yo exagerara mucho en las reacciones, y nada, pues a lo mejor yo que se salía Andrade, y decía, chicos, va a salir Andrade, a ver cómo reaccionáis, o a ver esos abucheos, tal, ¿no? Lo que mola. Entonces, pues nada, pasó Main Event y tal, y llegó Monday Night Raw, y así que sí, empieza Raw, y lo que me gustó, es que en el Thunderdome, tú no te comes la publicidad, o sea, cuando hay publicidad, te ponen pantalla en negro, o la pantalla de Thunderdome, esta del inicio, y tú no ves la publicidad, entonces tú, bueno, tú te quedas mirando a las musarañas, o ese era mi caso, porque tú no puedes estar mirando a otros sitios, tú no te puedes estar moviendo mientras ves el Thunderdome, porque te van a echar, entonces, bueno, te quedas mirando a las musarañas hasta que acabe la publicidad, y luego vuelven y te dicen, en 10 segundos volvemos a Raw, no sé qué, o ahora va a haber entrevista, o sea, básicamente te van guiando lo que te van diciendo, y es una experiencia que mola, pero, la verdad es que yo no sé, si, es que el programa fue malo, si yo es que tenía mucho sueño, porque como ya digo, era muy temprano en la madrugada, ok, pero yo de verdad no pude aguantar, o sea, enrique, tuve problemas técnicos, ¿no? porque, en el Thunderdome, claro, tú no puedes estar, eh, con una, una luz, eh, triste, ¿no? tú no puedes estar con, con poca iluminación, o sea, tú por ejemplo, no podrías estar así, si apago esto, bueno, podrías estar, pero no es lo ideal, o sea, si apago esta luz, me vais a ver en negro, entonces tú no puedes estar así, tú tienes que estar con una iluminación, que se te, se te vea bien, ¿no? Además, claro, yo no podía estar en mi habitación, porque, mi hermano estaba durmiendo en mi habitación, porque yo tengo habitación compartida, entonces me tuve que ir a, al salón, con la mala suerte encima, de que mi móvil, claro, yo iba a ver, el Thunderdome, con mi ordenador portátil, no podía verlo, porque la cámara de mi ordenador portátil, es bastante mala, y, es que ni me enfoca, o sea, se me veía pixelado, y dije, lo veo con el móvil, en el móvil, tengo la mala suerte, de que, yo no tengo para conectar los cascos, a, el típico agujerito, yo tengo que, meter un adaptador, donde cargas el móvil, y ahí ya pongo los cascos, entonces, claro, yo era, o bien, no cargo el móvil, lo cual sería bastante malo, porque estos programas, chupan mucha batería, y además, con toda la iluminación, al máximo el móvil y tal, claro, tú necesitas, batería, ¿no? entonces era, o lo veo sin batería, digo, perdón, o conecto el cargador, y lo veo sin cascos, con lo cual molesto a mi familia, o, lo veo con cascos, y, y se me acaba la batería, cuando se acabe, decidí verlo sin cascos, y, bueno, tuve que cerrar las puertas, y todo eso, para no molestar, creo que no moleste, creo que no moleste, y, nada, luego también tuve la mala suerte, de que, en mi cobertura, mi conexión wifi, no es muy buena, entonces, claro, en mi habitación va regular, y en el salón, bueno, medianamente, ¿no? Pero, justamente, en la zona del salón donde yo estaba, que era donde tenemos las luces, en plan potentes, no llega muy bien, entonces, claro, una vez se me desconectó, o me iba mal la conexión, y se me quedó pillado, claro, ¿yo qué hice? Refrescar la página, ¿qué pasaba? Que si refrescabas la página, se te acababa el chollo del Thunderdome, o sea, tú si refrescas la página, y es algo que sí que es verdad, que he visto en la normativa, se te va a cortar ahí el Thunderdome, tú no vas a poder seguir viendo el programa, entonces, de ahí, tener dos entradas fue bueno, aunque pasó un poco, porque, cuando refresqué la página, dije, pues me meto con la otra, ¿vale? ¿qué pasaba? Que me decía que el Thunderdome estaba completo, y que ya esperaba para la próxima, y yo dije, pero vamos a ver si yo tengo la entrada, y te metí con la que refrescaba, y nada, y nada, y nada, y no me dejaba, entonces ya en una sí que me dejó, y dije, mira, no voy a refrescar la página, no voy a tocar nada, y ya está, bueno, pues esa fue mi gran odisea con el Thunderdome, y bueno, lo que decía, ¿no? Yo me fui justo a la mitad del programa, en la lucha de Keith Lee contra Braun Strowman, porque de verdad que estaba muy cansado, el programa no, no estaba siendo la gran cosa, porque al principio, y al principio, la verdad que lo único decente fue la promo de Randy Orton, diciendo que retaba a Drew, por, por el WWE Championship en una última lucha, Angelina Sel, en una celda infernal, eso fue lo único interesante que yo vi, y además todo eso, que no era interesante, estaba cansado de que yo ya había salido en el Thunderdome, pues dije, ya está, me voy a la cama, y ya tendré otra vez la experiencia, que me daba pena, porque no quería acabar ahí la experiencia, y quería traerse un vídeo totalmente completo, pero no me daba el alma, y bueno, me perdí lo mejor del show, que fue lo de Ali, como líder de Retribution, la lucha femenina, por los campeonatos en pareja, y bueno, cosillas, pero aún así, yo me fui contento, porque salí en el Thunderdome, fue una experiencia, que yo volvería a repetir, pero también, os voy a ser sinceros chicos, el Thunderdome tampoco es la gran cosa, a ti te hace ilusión, cuando te ves en la pantalla, y lógicamente estás en un show semanal de WWE, en un Raw, etcétera, pero vamos a ser sinceros, tampoco es la gran cosa, si tú te ves un Raw sin Thunderdome, con el WWE Network, vas a verlo igual que en el Thunderdome, solo que no te vas a ver, ya está, te hace ilusión verte, sí, desde luego, pero tampoco es la gran cosa, y es más, yo recomiendo, vértelo de cuando lo suben los shows semanales, en YouTube, WWE, ¿por qué? porque no hay publicidad, en esos programas de Raw, que te suben, y además, no te comes la, por así decirlo, la basura, el relleno, básicamente, te ponen el show de una hora y media, sin publicidad, sin cortes comerciales, con lo cual, yo creo que el Thunderdome, es una, bonita experiencia, pero que realmente, tampoco merece la pena, o sea, está muy bien, yo la repetiría, pero, por ello os digo, tampoco es la gran cosa, os vais a ver, si animáis mucho, pero vamos, si no te ves, tampoco pasa nada, ya te ves todos los días en el espejo, ¿no? que es lo importante, así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, quería compartiros esta experiencia, que para mí ha sido, bastante, por lo menos interesante, ¿no? y especial, y ya nos vemos en el próximo vídeo, que será, con la previa del Class of Champions, adiós, 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 adiós,